Bueno, voy a salir un momentito, así que nos quedamos acá, allá va, jaja mi papá, la regaste, la regaste mierda, no pendejo, y no le pude pegar, que mierda, mierda. Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ravikiler, vamos a continuar con este gameplay de, pues, de The Legend of Zelda Phantom Hurglax, de para la Nintendo TF, de F con Z, no es con S. Y, pues, vamos a comenzar, vamos a continuar, perdón, la última vez nos quedamos, pues, obtuvimos la espadita, este machetillo, machetillo, filoso, filoso, no es filósofo, pues, que nos vamos a poder defender y podemos ir al otro lado de la isla, porque, pues, parece ser que acá es como Japón, que con nada, pues, tiembla y, pues, se destruyó un puente, así que, vamos así a meterlo por acá, donde hay unos monstruitos, vamos a ver, así me sale más fácil, ahí está, vamos a chapurar acá, ¿quién es de ustedes, pues, va, o sea, va, como dicen allá, a su terreno, a cultivar maíz, qué sé yo, frijol, arroz, porque, por estos días está bastante buena la, hey, esto, es una piedra, hoy la pegamos, y, ¿qué dice? Bom, 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 hmm, quiere estar, volteretas trazas pequeños círculos en los extremos de la pantalla, recuerda, dice, rueda contra aquel gran árbol y verás lo que pasa, pero recuerda, si das demasiadas vueltas acabarás mareado. No sé si es este árbol Pero vamos a ver A ver si puedo porque en la pantalla es bastante Si es muy difícil Creo que en la pantallita Ahí está Tenía que hacerlo un poquito más cerca Vamos a ver Ahí está Ahí está, bien, bien, bien Tenemos una moneda de 10 creo Pero que latigazo le di Podemos quitar la maleza Pero es que No sé, pero me cuesta bastante Porque se me sale el vez de la pantalla El puntero Dice estrecho de las montañas Vamos a ver Vamos a quitar esta Estos peñones, o sea piedra Y vemos que ahí dice Hay una puerta Tiene una Me quieren O sea, me quieren rodear Pero aquí están con la mera mata O sea, la mera mata O sea, el mero, mero Acá vamos a conseguir una llave pequeña Y usala para abrir puertas Toca una puerta de verdad Ya sabemos que Solamente como ya la tenemos Y aparece en la parte de abajo Solamente tocamos la puerta Y se abre el sésamo Ahí está Y chicos, suscríbanse Y pues ahí estamos Vamos a ver ¿Qué es esto? Ay, ay, ay No, toqué algo que no era Vamos a agarrar esto Porque este tiene más Creo que es nota 5 Si no me recuerdo Ah, ajá Ya entiendo que Que creo que es Pero vamos a ver primero por acá ¿Qué dice? Dice tira las palancas En el orden correcto Si no No quieres lamentarlo Va Muy bien Vamos a ver ¿Qué dice esto? No, no era esto Ah, era esto No se puede leer desde acá No, no, no Ahora sí De acá sí se lee Dice toca un bloque Para agarrar Oh, está para los bloques Vale, ¿para dónde lo agarramos? Para atrás Ahí está Hay que tocarlo Cada vez que Lo vemos a mover Ahí está Ahí está Yo creo que con esto Suficiente Hay unos 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 murciélagos Me cuesta realmente Estoy viendo que me cuesta Dice Cuatro palancas Aquí Allá harás Y las dos Por la izquierda Al frente van No Y la número dos Por la izquierda Al frente van Imagino que la primera Dice Dice Cuatro palancas Así Allá harás Mmm Sea lo que sea No te vendrá mal Anotar esas pistas ¿No crees? Para hacerlo Toca el icono Dice Mapa y escribe Lo que creas Necesario Puedes hacerlo También con el Panel de control O con el botón B Útil Vale Supone que Vamos a ponerle aquí El orden ¿Cómo está? Vale O sea ¿Qué letra está? ¿Qué tipografía? Vale Tenemos cuatro palancas Y dice que De la izquierda Porque es así A mitad Dice que Esta va O sea Va al frente Así que Esta es la La número uno Vale Ya tenemos esta Así que Vamos a ver Vamos a ver El otro Dijo el ciego Vamos a hacer Lo mismo Vamos a quitarla Hay que tocar Esta Tocarla otra vez Ya Con esto Como que Somos gordos No somos gordos Ahí está Muy bien Y no Y no La puedo Agarrar Ahí está Vamos a tocar Esto A ver Y tenemos Veinte rupios Está bien Vamos a ver Esta Dice Cuatro palancas Aquí hallarás Dice Con orden Singular La primera Por la izquierda Y la segunda Ha de ser La segunda Por la derecha Al final Va Vale Podemos movernos Y poder tener El texto acá Y Como dice La primera Por la izquierda Va a ser La segunda Entonces Esta es la segunda Dice Que la final Ah perdón Dice La segunda Por la derecha Al final Irá Entonces Si es segunda Es la misma Cuatro Y esta sería La tres Así es La primera Por la izquierda Segunda Ha de ser Y la segunda Por la derecha Que sería esta A la final Irá Ojalá Que esté Lo correcto Vamos a ver Que mierda Es esta Mierda Se pone que Está Van a ver Van a ver Que El orden Es Ya Permita Normalmente Así es Dice que Está mal Pero Si no Es que Está mal Mal redactado Esto porque Me ha confundido Me debe haber Confundido La primera Por la izquierda Que sería La uno Que tenemos Por acá Es la segunda Entonces la segunda Entonces pusimos Primero la dos Después la uno Luego la tres Y la cuatro Porque dice que Dice la segunda Por la derecha Al final Irá O sea que Sería la cuarta Pero Yo estoy consciente No estoy Bueno Estoy seguro Perdón Esa es la palabra Estoy seguro Quítate Pendeja Que 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 esto sigue Van a ver Creo que Hacía Está al revés Va Está al revés Esta mierda Me cae mal Estaba al revés Ahí tenemos La 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 siguiente La siguiente Chavezita Y pues Vamos a salir De acá Esta mierda Hasta acá Estamos metidos Llegamos Hasta otra 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 Parte Aquí arriba Y vemos Que En la Pantallita De abajo Se mueve Una Se mueve Una Una Perdón Una Se mueve Oh es que Un ratón Anda Una La Llave Que necesitamos Pero parece ser Que Que esta Se mueve Se mueve Entre estos Dos cuerpos O sea Dos agujeros O sea, si cerramos uno Me imagino que Que solamente va a salir por uno ahí Y no va a poder Meterse por acá Va a salir Un momentito Así que nos quedamos acá Allá va La regaste La regaste mierda Y no le pude pegar Mierda Ay, que mierda Andate allá, pues, pendejo Ya me está Me está cayendo mal Ahí está Lleva la mierda Pero él la regó Ahí está Por pendejo Y tenemos la siguiente llave Así que Vamos a abrir Vamos a agarrar esto Porque nos dañó Ahí está Vamos a abrir la puerta Yo creo que con esto Pues ya salimos De todo este Este Esta catacumba No he dicho Esta cueva Es una cueva Es que Es que cuesta Realmente Cuesta Con lo que es El El puntero Este Ahí está Salimos Dice Y ahí Ahí tenemos El pequeño Pueblecillo Están Una Hay unas personas Por ahí Y vemos que Ahí está Un barco Y dice Hemos llegado A la aldea Vaya Dice Paseíto Es una lata Le dice Este roto El puente Bueno Ahora que estamos Aquí Tendremos que encontrar A la Linebeck Lo mismo Le he visto Un par de veces Y la verdad es que No me gusta Un pelo No es más que Un pocasas Y un fanfarrón Y una gallina Y si Le buscas En el puerto Pues vamos a ir A buscarlo Pero vamos a hablar Con él Dice Bienvenido Al puerto De la isla Merkai Esto Suele estar Muy animado Pero Los rumores Dice De que El barco Fantasma Ha vuelto Ahuyentado A todos A todos Menos a una Aún queda Un valiente Capital Atracado Aquí Vale Vamos a ver Por acá Vamos a ir A Vamos a dar Una chapuladita Aquí Este viejito Eh Dice Que ganas Tengo de ir A la taberna Tomarme Un buen Trago De leche Uff Pero que no Dice Sarveza Bueno es que Para niños Este juego También Uff Pero estoy Agotado Creo que Me sentaré Descansar Un momento Que le pasa A todo el mundo Que está Tan atrasado Dice Atresado Pues no sé No sé Bien Antes de entrar A la taberna Vamos a entrar Aquí Que es una tiendita Bien Esta chica Escalera Ya lo van a ver Dice Bienvenido Seas En que Puedo Servirte Si hay Dice Hay algo Que te guste Tócalo Sin compromiso Pues todo Es caro Realmente Bien Dice Un escudo De madera Que te protege A 80 rupias Lo tengo Pero no No lo voy a comprar Ya van a ver Por qué Dice A mucha cara Aquí Lo que yo les recomiendo Es que siempre compren Cuando Lo necesiten En el momento No vayan a comprar Porque Aquí lo tienen No Vamos a encontrar Más adelante A un Como dicen Vendedores ambulantes Que este nos puede dar Hasta descuentos Cada vez que vayamos Comprando una cantidad O sea Vamos acumulando puntos Y nos va a dar Unas tarjetas Así Como de esas Platino O de descuentos Una gift card No sé Como le quieran Llamar ustedes Entonces No compren ahí O sea No malgasten el dinero Mejor comprenlo ahí Para que luego Ustedes puedan tener Ese gift card Y pues les salga Más barato O sea ¿Has oído hablar Del Astry? Dice el avidente No Me han dicho Que Astry vive En la isla del fuego Ella ha aprendido Dice A predijo Lo del barco fantasma Y de la gente Desaparecida Quizá debería consultarle Para ver si sabe Cuando Daré con una buena moza Una mujer Una mujer Ahí está una viejita Si Estaba buscando El barco fantasma No quiero desanimarte Pero creo Que sea una buena No sea una buena idea Todos los que han ido Tras ese barco Han acabado Lamentándolo Ese navío Ya se ha llevado Las almas De muchos Y no Tantas Ustedes Pero no sea La próxima Tocó madera No le entendí Casi Bueno ¿Qué es esto? Está errado Anticuario Próxima apertura O sea que Hay que estar pendientes Vamos a ver Ahora sí Vamos a acabarla Ay que mierda Hay que toqué Lo que no quería tocar Ahí ya está Vamos a ver esto Más rápido Ahí está Una de De cinco Ahí está la taberna Vamos a entrar A la taberna Vamos a ver Vamos a ver Que dice Bueno vamos Vamos aquí a ver Vamos a ver O aquí No está cerrado También Próxima apertura Vuelven Seguir No va Observa Este magnífico Embarcación ¿Qué piensas? Deja a ver Mírala No es una belleza No es una belleza De nave El tiempo Se detiene Por completo Cuando la contemplo Ojalá fuera mía Pertenece a un capitán Que se llama Laibeck Un tipo intrépido Según la he oído Que he navegado Hasta los confines Del mar Están buscando A Laibeck Suele frecuente La taberna Merkai Pero hace Días Que no lo veo Quizá el dueño De la taberna Pueda decir Decierte algo Pues vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Porque ahorita Entramos Ahí vean Yo creo que ya entró El viejito Acá Si ahí está El viejito Vamos a hablar Otra Un nuevo cliente Vamos adelante Los aldeanos Suelen ver Ya me dijiste Todo eso Pero me temo Que eres algo Jovencito Te falta Algunas Pregas Buscas a Laibeck Yo lo conozco Estuvo por aquí Hace un rato Al marcharse Dijo que iba a buscar Del templo Del rey del mar Menudo locura Trata Dice Trate de detenerle Pero se marchó Hacia el norte De la isla He oído Dice Bien Se ha ido Al templo Del rey del mar Abre bien Los oídos Sagal El rey del mar Es más Es el mal Es el protector De estos mares El tiempo De las colinas Fue herido En su honor Por desgracia Hay una maldición Sobre el Roba el alma De quienes entran Así que nadie Osa poner un pie En ese lugar Y tú No deberías Ni planteártelo No sé Que habrá Hicido De ese Laibeck Pero aconsejo Que no vayas Ahí La gente De la aldea No quiere saber Nada de ese lugar Pero muchos forasteros No pueden resistirse Quiere saber Dónde está Aquí mismo Lo tienes No estarás pensando En ir ¿Verdad? Pues ahí voy a la mierda Me voy a la mierda Porque hay que ir ahí Vamos a ver Vamos a ver Dijo el ciego Yo creo que Si no me recuerdo Es por Ajá Es por acá Ah sí Sí Aquí está Y hay una entradita Ya Yo nunca creo que Bueno El tiempo que lo cuide Para que no entre ahí Creo que no entre Si no entre Pues la No sé cómo se puede hacer Yo creo que es por acá arriba Que tenés cuidado Con este Este cuervo Porque te quiere robar Las monedas Sí Y que creo que aquí Hay que romper No tengo creo Todavía bombas Acá necesitamos bombas También Vamos a limpiar Un poquito Y vamos a ir Limpiando por acá Ahí está Ganamos más Rupias Vamos a limpiar por acá Ahí está Las Las rupias Creo que Ahí está Es el templo Vamos a ver Alar Con que este es El templo del mar La leyenda dice La leyenda dice Que fue erigido En honor al Todopoderoso Rey del mar Pero ahora Es una ruina Y se dice Que condena Todo lo que entra En fin Si queremos estar Con Lime No queda más remedio Tenemos que armarnos De valor Y adentrarnos En el templo Rabbit killer Vamos a entrar Vamos a entrar Ahí está Templo del mar Dice Y bueno chicos Yo lo voy a dejar acá Y es que Vamos a continuar Hablando aquí Dice Ah Dice Ahí va Mira Rabbit killer Parece que El esqueleto De alguien Que haya aquí No No Pens Dice No pensarás Que Este podría ser Live ¿Verdad? Este sitio Empieza a darme Verdaderos escalofríos Y pues Lo vamos a dejar acá Chicos Si es que Pues ya llevamos Casi 20 minutos No los quiero aburrir Así que pues Chicos Cuídense Nos vamos a ver En un nuevo video Denle like A este video Compártanlo Y suscríbanse Si no se han suscrito Así que Pues se cuidan Nos vamos a ver En un nuevo Gameplay